Eres un buen tipo de miedo Que anda solo en la dificultad Tiene la tristeza de verme Deja por vivir andando Solo vino desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció por el vino Otro en día y vino tinto Viejo mi querido, viejo Ahora ya camina le doy Me mando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo soy Soy tu silencio y tu tiempo No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no